Amigas y amigas, bienvenidos al canal, yo soy Rose y hoy nos encontramos en Agustín Gamarra, específicamente en la Galeria Azul, para poder hacerles el primer tour para chicos en nuestro canal. En la tienda 230 podemos encontrar paracas reversibles desde los 120 soles, una gran variedad de diseños, tallos y colores para ti. Manejan dos puestos así que se te va a hacer mucho más fácil encontrar tu parca favorita. Te muestro algunos novelos que puedes encontrar aquí. Las parcas son reversibles, hay una gran variedad de tallas. Nos encontramos en Upper Class, aquí vas a encontrar una gran variedad de parcas aparte de los 120 soles, aquí te dejo su número de contacto y su Instagram para que puedas averiguar más. Tiene una gran variedad de tonos, colores y estilos para ti. En el stand 373 vamos a encontrar el deck mail, donde podemos encontrar una gran variedad de sacos como de este estilo. Los precios rondan desde los 70 y 60 soles aproximadamente, no es un precio exacto, varía. También encontraremos aquí chompas a partir de los 55 soles, son chompas de hilo tapto, en cuello redondo. Pero si lo tuyo más es la ropa importada, aquí en el expo se encontró una gran variedad de ropa importada, desde sacos, pantalones. Las parcas solamente rondan a partir de los 130 soles. ¡Suscríbete al canal! Los zapatos pueden llegar a costar hasta 220 soles. Pero si buscas bombas muy económicas aquí en Hetz, vas a poder encontrar una gran variedad de bombas desde los 50 soles. Están en oferta, tienen una gran variedad de colores y tallas también. También puedes encontrar poleras desde los 35 soles. Si esta galería para chicos te gustó, recuerda dejarme una manita arriba, comentar y también suscribirte al canal. Y déjame que otra galería deseas que visitemos en los siguientes...